de una vez nos vemos en este momento son las 12 de la tarde con un minuto tiempo del centro de méxico según el reloj de catedral de este día 21 de noviembre del año 2023 vénganse de este lado tenemos dos grandes invitados señoras y señores de verdad no se puede desaparecer de este programa primeramente felicito saludo al señor juan pablo fernández que cumplió su palabra y aquí está un aplauso salen cuídense saluda ahora sí es toque caliente en vez de toque inicial esto que caliente antes que nada me voy a poner mis lentes de la señora rajuela que me robé de la casa de doña silvia aprovechaste de que le mando un beso a mi amor preciosa 20 años 30 años bueno les gusta caballeros te ves raro no es de tu rodada como dueño de los esmeraldas se acuerdan del del avispón verde así veo el avispón cato oigan señoras y señores del día hace unos días hablamos con el señor la universidad científica y gratuita perdón pero científica y gratuita científica y gratuita la unás como que güey científica y gratuita oigan tráiganme agua no porque se me secó los hijos de la universidad perdón a ver yo tengo carrera de dónde ninguno de los que están aquí tiene una piz ni ni prep no espérame no los dos somos licenciados licenciados de la comunicación por el TEC de Monterrey yo a la edición turística en la náhuac ¿cómo? en la náhuac ¿qué estudiaste? la edición turística ¿turística? ¿te tienen en el portal? lleven todas las materias turismo y ya después al final tienes tus materias como la de este administración del tiempo libre en el de bebidas te fue bien güey charlie 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 ¡fumas! güey el burro estudió coctelería güey en la wic ¡fumas! por favor agua yo sé que no es tu papel pero de brother te lo agradecería pero con chingere oye charlie ya está el agua ya está el agua que le ponga mezcal güey charlie tus días están contados vas a regresar allá al periférico sur a ESPN oye oye tengo que recriminar algo al señor Benítez de ESPN que le mando un gran saludo no es nuestro amigo Armando a ver te estoy diciendo que le mando un gran saludo Armandito ¿pero qué vas a recriminar? no porque ¿por qué regañan a los que vienen aquí? ¿a quién regañaron güey? ¿a quién regañaron? a todos no va a decir no porque los va a quemar pero han venido como cinco y a los cinco los han regañado ¿saben que es muy delicado? bueno nosotros ya no nos pueden regañar güey pero no hagan eso señor Benítez señor Benítez usted es un crack es un maestro es una posición que está no los regañe al fin que este programa dice que no existe ¿no? entonces ¿qué les importa? eso quiere decir que estamos creciendo señor guapa ¿cómo no? no bueno ¿cómo estás? si los perros ladran es porque avanzamos Sancho ¿cómo estás? ¿sí no? ¿y ese te bajó el enojo de lo que está pasando ahí en Televisa? no 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 güey otra vez que pusiste como tenemos las imágenes señores de Charlie de cómo se puso como Sancho Rabioso no y a ver manejaste palabras Juan Pablo digo aquí dice lo que quieras lo agarró el récord lo agarró el récord lo agarró el universal lo agarraron todos no o sea yo lo que digo es que Faitelson se traicionó a sí mismo evidentemente y es mi hermano Faitelson y lo quiero pero tú le va a ir muy bien tú estás de acuerdo pero para mí también se equivocó si tú le pegas 35 años sistemáticamente a una empresa y crees que Televisa en este caso es dueña del fútbol es un cáncer del fútbol porque lo dijo miles de veces igual mi papá lo han dicho miles de veces pero tu papá lo sigue diciendo le ha hecho un daño terrible que ha manejado a la selección 50 años y ahora vas a comer de ahí güey vas a trabajar el hambre es canilla si te estás traicionando a ti mismo no 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 porque no fue por lana o sea porque ahora yo lo veo ayer sacó un video ya tirándole mierda a mi querida Bombita lo reventó ayer convenciendo para que vean que eso ya es como es que dicen que va a haber una como fiscalización de de lo que vamos a decir o lo que vas a tuitear o lo que vas a a que te provoca esa imagen que ves ahí ser sincero si es extraño güey yo decía que si vas en tu coche solo y volteas y ves un espectacular así que dirías es broma güey se equivocó alguien un meme o algo así es un meme hace un año no no de entrada a choco güey pero que mira que buena broma si 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 es un meme ahora tu eres muy amigo de David me consta o sea ver a David en televisión es tan raro como ver salir a Cuauhtémoc Blanco vestido de chivas de una iglesia a las 12 del día pero a ver tu eres muy amigo de David ahora dime una cosa por favor porque se me olvide según el señor Feithel lo dijo ahí sentado donde estás tú estuvo sentado y dijo aquí estuvo sentado por razón está hundido y dejó un regadito para la base un mojón dijo dijo que lo que él siente que le molestó a José Ramón es que me dio envidia que no lo invitaran a él no no para nada eso lo dijo él no 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 está totalmente equivocado que le contestas a eso no 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 que está equivocado no lo dijo David si no yo lo oí yo lo oí pero no está totalmente equivocado una cosa es que te inviten a un programa y otra vez y a tu padre ahí o sea si a un programa invitado si una vez fue con Javier Alarcón y Carlos Monsiváis puso un repasón a Alarcón yo me acuerdo hace muchos años a Alarcón Carlos Monsiváis estuvo en el calabozo y dijo jamás me imaginé estar en la esencia de la esencia de la televisión decía que televisión era la esencia la mierda y dijo nunca me imaginé estar en la mierda de la mierda y que ustedes son la esencia de la televisión se los dijo que ustedes son la don Carlos se les dijo basura se reía porque cuando entendieron claro que entendieron cuál es el único requisito para tener una corbata mi querido perdón usted tiene corbatas don Carlos yo la neta si lo estimo que pases le decía tiene corbata si tengo una burro es el único requisito para ser presidente de la república ah que buena la neta si pues si ya ni eso oye pero si ya ni eso no a ver dijo eso entonces así iría de invitado pero no no mi papá no estaba contemplado me acordé en el papá me dijo yo nunca trabajaría en Televisa porque en ese día se acaba mi carrera en la ocasión en ese día yo se lo dije con Adela cuando yo trabajaba ahí con Juan Carlos le dije a ver José Ramón a tu papá tú estabas güey le dijimos cuando le hablamos le digo oye José Ramón ya para terminar trabajaré en Televisa y te llaman bueno si hay buen alán o si hay buen billete claro que sí pero perdía perdía tres condiciones tres cosas que hubiera un cambio sacaría a veras personas a quien sería la primera persona que sabe a ti estaba mamando digo estaba bromeando también estuvo fuerte también estuvo en algún programa hace muchos años Juan Pablo con Juan Dosal y con el perro Bermúdez controvertido pero era de cablevisión pero era Televisa claro y estaba Shannick Berman y en programas así se me hace que está divertido porque creas sí o sea estás invitado y también de repente si va uno de Televisa a Azteca o a ESPN o a Vox está padre el día que yo fui que estaba tu papá ahí en la mesa del picante no fue en Capitanes Capitanes que estaba yo fui a ver a este claro Casanova para notar otro tema y yo lo conocí a ESPN me di una vuelta estaba impresionante la neta y agarré mi sitio me dijo déjame pasar y me dice burro no lo hagas por favor Casanova por favor por favor no 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 burro por favor no 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 que sí cabrón que agarra una piccilla y me ve Rafa Puente el señor que le mandamos saludos ahí está ahí está el burro Bandraki José Ramón a ver mí independientemente mira José Ramón ahí está el burro que le entra es buena a ver pásale pásale y entro con mi sillita y nada más veo que ahora casaron y entro a ver si lo encuentras señores ahí el burro en Capitanes entro y me siento a ver hazte pa allá José Ramón y estaba salen las dos televisores ¿cómo se llama? estaba Toráño Toráño está en Fox y en ESPN y le mando saludos a Sergio Toráño es un tipazo buena persona es broma ya lo sabes y estaba Peláez y de acá estaba Rafa y tu papá y yo puse la sillita pero yo apenas llegaba a una sillita apenas me veía como el lencho me veía ya sabes y empecé a quedar como hambre y tu papá empezó a ver hey ¿qué está pasando aquí? hey Gerardo Casaroba se va a robar algo este wey se va a robar algo ¿por qué me sigues odiando? una vez hicimos una broma que estuvo el cómplice hasta tu hijo fue el cómplice no yo no fui cómplice yo contesté pero no sabía yo no sabía yo no sabía yo me iba a mi clase al TEC a las 8 de la mañana y era el Esteban diciendo y soy Martín Lieberman para hablar del paso de Luis Hernández por boca y tu papá ¿quieremos hablar con el señor Fernández de Radio Rivadavia a las redes y ahí va tu pendejo papá te hablan ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿cómo está? buenos días muy temprano a ver ya sabemos una voz autorizada y estaba y estaba el señor Fernández en su pijamita imagínate en su pijamita y empieza a reventar al güero burillo a la América a Luis García le salió un tiro por la culata a Luis García a los televisa radio a estos weyes y luego lo llevaron ¿sabes qué? lo que le imputó a mi papá fue que llevaron esa broma a la tele weyes porque lo pidieron lo llevaron con Jorge Ortiz de Pinedo a la tele y entonces ahí sí se imputó y entonces salió en protagonistas al día siguiente hoy un par de escatológicos esta mañana un par de estúpidos no, no, dijo escatológicos distribuidores estupefacientes y escatológicos son los animalitos que viven de la mierda los que comen mierda entonces les dijo ya a ver ¿cómo qué? no, nada pero aparte yo me subo al coche y se ve que la iban a repetir pero cuando la vi vamos a repetir la broma del enano de la Jusco que cayó en nuestras redes y yo no chingue sin te cagadas de la risa no, yo me cagué casi chocó en el periférico ¿por qué hay ni celular? no, no había nada o sea, ya, ¿qué hacías? oye, pero a ver eso fue en Vox FM, ¿no? o era W no, W Radio todavía era W luego volví a caer en otra yo que era Vox FM estoy casi seguro sí, porque rompimos de la risa rompimos los vidrios estaban en la cabina pero luego volvió a caer en otra que le hicieron le hicimos dos y la segunda fue cuando un güey madreó en el estadio azul de Azteca pero eso fue André, ¿no? a la cable madreó a un güey hiciste bien qué bueno que lo madreaste el chino no me corra pero no no me corra señor no me corra claro que no hiciste bien esa rivalidad que existe pero entonces te digo yo fui a lo que iba es que yo fui ahí y sí, sí, se me armó un pedo con Benítez Benítez de Televisa y Mateo no me digas que fuiste ahí burro no puedes no mames ahí es bien qué tiene de malo no, nada ya se ha abierto todo a ver, mira yo creo que cuando firmas un contrato y de alguna manera pues ir a otra parte pero yo creo que avisando y demás yo no le veo mucho y la verdad yo no entiendo por qué tanta y ha bajado pero ese odio que existía entre Azteca y Televisa era un odio espantoso hasta golpes era un icono y lo que no saben es que los dueños yo creo que eso nunca pasa en ninguna otra parte del mundo yo creo yo estoy jugando golf íntimos amigos sí no tanto pero sí son socios son socios comerciales Azteca y Televisa desde hace mucho tiempo son amigos son cuáles de hecho Televisa es el tenedor de los derechos de televisión de la selección de los mundiales y se los revende a Azteca desde hace mucho tiempo bueno pero por qué y ahora bueno ahora tienen un convenio ahí de finales etcétera son socios comerciales pero por qué tanto odio pero antes cuando estaba mi papá si era un encono y un odio ya desmedido golpe hubo varias ocasiones claro en Atenas 2004 en Francia yo estaba ahí cuando el loco este lo quería golpear a este el fantasma el fantasma y Reynoso también si está en el elevador en el sofitel estábamos ahí bueno en México 86 tu papá contra Juan Dosal se agarraron a fregadas sí porque mi papá le había dicho en teleguía que no sabía quién era le pregunté usted sabe quién es Juan Dosal y dice no no tengo ni idea entonces llegó ese güey ¿cómo que no sabes quién soy? dice soy tu padre y mi jefe le dice no mi papá no es armamón me gusta que se la balanza ahí en la concentración de Marruecos el equipo ahora yo lo que sí con chilaquiles yo lo que sí tengo que reconocer una vez que entramos en ese viaje del 98 nosotros ya en la noche no teníamos una casa y nos fuimos a agarrar una peda en un antro el 98 ¿a poco tú tomas? no bueno aquel entonces sí tomaba y entonces llegamos Esteban y yo y Esteban se quedó en el taxi de lo pedo que estaba se quedó ahí y yo me bajé tres de la mañana cuatro a esa hora venían llegando del noticiero porque eran ocho horas más allá sí claro venías de cuatro a siete de la mañana con dos personas ahí entro al pinche elevador alcanzo a meter el pie yo perísimo se abre y veo a José Ramón aquí puta hace cuenta que se me bajó el pedo güey y luego buenas noches buenas noches me queda bien buenas noches buenas noches y puta al otro día dije me van a reventar entonces antes como salíamos nosotros primero en radio dije señores allí llegué y vi a José Ramón hasta el moco en el uno de los demás y en la neta tengo que recordar el pedote era yo sí José Ramón lo toma tu papá tu papá cuando fuimos a comer es un caballero bueno sí toma sí toma pero poquito no no pero es un caballero tu padre o sea un tequila yo me acuerdo sí 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 ¿te acuerdas cuántas veces te dije por favor preséntamelo dile que lo quiero conocer ¿te acuerdas? sí hasta que se dio y fuimos a comer el sarajelín que venga aquí un día y una comida muy bonita muy agradable la neta sí yo no tú bien tú Lara Tabarrafo Puente Lara este Fer Lara ah claro Fernando Lara tu hermano él ya vino sí es tu padre muy brillante está trabajando en León sí mi hermano es el grupo Pachuca vicepresidente corporativo del grupo Pachuca oye Juan Pablo a ti que te gustaría hacer dime a los medios ya de llena yo Luis Miguel porque tienes ¿qué le gustaría hacer Luis Miguel? ¿por qué te peleaste con Vicky? tienes ah por cierto ayer llenó el sí la arena sí me dijo que fue muy padre que muy bien sí igualito hace 20 años la única queja que escuché es que le pidieron otra a otra y que no salió ¿a neta? ajá pero que fueron dos horas de concierto claro 45 está muy bien sí Noel que acaba sin un concierto y no hay otra no 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 cuando es un gran intérprete cuando calientas que empiezan a aventar los pinches globos ella está en insurgente ya está en el helicóptero en Polanco sí claro pero este el concierto es lo mismo pero ¿por qué te peleaste con él? si es costumbre el otra a otra pues con placer al respetar no si se avienta como tres después de que acaba no porque en esta ocasión no lo hizo eso me dijeron no sé yo no lo voy a ir a ver voy a ir a ver a ti te gusta muchísimo súper fan a mí no la veo voy a ir a León a verlo ¿quieres que te invité? sí yo te puedo invitar hay un palco ahí órale güey yo tengo que pedirle boletos a él juegue yo iría por ti no seas vendehumo la neta me da güey pero yo iría por ti a mí la verdad no ¿tú quieres venir? claro que sí desde el palco a toda esa gente bonita no a ver no quiero agradecerles me parece no se pierdes a toda esa gente de atrás por favor me parece que es de los mejores cantantes que ha tenido México del mundo el mejor papá el mejor pero sí de los mejores pero él y Julio Iglesias no Julio Iglesias no Julio Iglesias tiene mucho estilo tararea y es el rey pero sí canta muy bien no a ver la verdad es que yo mira te acuerdas de esta foto ¿qué te dice esa foto? ahí en la torre otra vez tomando si me dices ¿dónde es? te doy lo que quieras ay cabón ¿dónde es esa güey? no, ni idea ¿no te acuerdas? no no era cuando hacíamos el programa ese que íbamos a sacar Rafa el de la porra te saluda el invitado fue la Jun un día a ver que la metía a ver que metía la pelota desde afuera hasta adentro del estadio de un balonario despejar y afuera del estadio y afuera del estadio teca lo hicimos también ni la Jun la llegó de cerca oye pero ahí ya se ven es un llamado nocturno cuando ascendió ya iba el burro ya se ve vean los ojitos del burro le saco 30 años a los dos y me veo más padrote y más joven que los otros dos el que se ve más amolado el que se ve más amolado es Rafita sí, Rafita ya se ve no, 15 años nos sacas 15 años pero ve yo te saco a ti 15 ¿quién es más grande Rafa o tú? igual ¿se nos olvida? sí yo le llevo 6 meses ¿eres más foto? oye este oye consigue cuando entré a lo de Fox a lo de 10 les iba a decir de lo de Atenas si hubo una un conato de bronca ya hubo golpe cuando el baño hubo contacto sí porque imagínate nos ponían en el IBC juntos a Televisa y Azteca y entonces estábamos afuera mi papá y yo y le digo ese gordo es el productor de Televisa el cubano no hables mal de mi marquito fue sobre él y le dijo ah tú cubano haz televisión una televisión de mierda ¿qué haces? le dijo basura regresa a tu país y le dijo así la acreditación sí estuvo fuerte puta esto es el güey esto yo no lo había contado nunca no no güey pues imagínate yo esto yo no lo había contado nunca pero y fue a mi papá al baño yo creo que fue a hacer de él no pues a esconderse no a resguardarse no no bueno resguardarse iba al baño ah pasó y se siguió le dijo esto y cuando quiso ver ya no podía ni salir del baño porque estaba con toda la gente de producción queriéndoselo putear y tu papá y Odín fue el que entró ahí y Odín le dieron sus capes y luego llegó el ejército entonces a partir de ahí no puedes pelear a partir de ahí a partir de ahí la Oti ya no se paró pues es que a quién se le ocurre poner así que boca arriba en la misma tribuna no 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 pero es que de veras yo no creo que en ninguna parte del mundo pase eso ah ahí está porque estaba Gómez Junco esa sí fue la fiesta de Rafa y ahí está este Toño Toño Valle ah sí sí esa es la wey porque no le parabas la boca al pinche Junco esa es la misma fiesta yo creo acá está mi vieja no no es esta que está aquí Magda esta es Magda sí está Magda la esposa de Roberto allá hay pinche Roberto arrimándole el mueble a mi vieja no qué pasó no manes hay más hijo de la tenemos más no pasa su una no ahí está ya estábamos perjudicados hasta Poncho Vera ya está hablando arameo ahí Vera Vera ahí traía una peda ahí te me has metido varios y ve ve los dientes del burro que tiene pastel no que pastel tienes ladito chocos como ay cálmate pinche niño ahí y tú aquí no manches qué miedo te metiste una tacha pero a ver estábamos en una fiesta claro era de disfraces mira estás con el gancito ¿quién es el otro? ¿quién es el otro? ¿quién sabe? Mario Carrillo pero mira yo iba de César Costa ese fue mi disfraz güey era de los ochentas ah caray con el lo que diga mi dedito mira está Siri la hermana de Rafa de Rafita Ponce aquí no iba disfrazado a ver Lara güey ahí está la familia de Rafa y Magda la familia de Rafa cuando Juan Pablo que era de disfraces hay que decirlo cuando Juan Pablo podía entrar a su casa fue una fiesta de los ochenta ahí está tu mujer ¿no? yo estoy ahí ¿dónde está? ah está fiel sí mira oye si yo lo salgo para que si Dios sacas a fotos no porque está delimitado sale ay mira estamos con un güey de la de la policía judicial güey Margarito Margarito oye ¿quién es el de la la dirección federal de seguridad el gran Héctor Huerta Héctor Huerta que lo maquillaste a su esposa es un tipazo sí 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 no ya no saludos a Huerta muy buena persona saludos al buen Héctor Héctor Huerta es pura broma Héctor porque si se arde güey te ves más pedote tú que Huerta es que oye pero a ver entonces ¿te acuerdas la foto que te mandé que fuimos una vez a la Plaza de Toros un 5 de febrero señores quiero contar esta anécdota que es una joya cuéntela tú por favor me habla Rafa Ponce siempre hablaba es que medio interesado Rafa cuando quiere algo te habla y así lo queremos así lo queremos cada quien él me quiere porque dice que soy pedote apostador así me quiere yo también lo quiero a pesar de que es el todas mía la mejor opción se ve que lo quieres mucho entonces me habla Rafa Ponce que lo adoro lo amo le mando saludos siempre lo ves fan de este programa y este de hecho vamos a invitar a su papá pronto ya Rafa ya eh no pues Rafa no va a poder venir yo creo a ver si no regañan bueno ojalá ojalá sea un honor y me habla dice quiero viene José Tomás a la plaza México quiero ir por favor les gustan los toros este güey le encanta me lo mandó por de avanzada este y sacamos tres boletos en la tercera fila de barrera que me dio el doctor herrería si ahí vamos y este güey a ver me avisaron al cuarto para la hora estoy checando en youtube como va de mandar este estoy viendo en youtube como va a una dama o quien es no estoy viendo en youtube como va llega en vivo de la peda del día anterior y eran las tres de la tarde claro que llegaste pedo no porque no reconoces yo también me he pedado es crudo pedísimo llegar o sea con las dos una combinación llegamos a la plaza y eran carcajadas porque este güey venía y era diciendo una sarta de mamás en el coche que ya ves que es muy cagado este güey es muy simpático eso si tengo que decirlo no hay nadie mejor para la peda que este güey porque no es ni agresivo ni mala copa nada más se ríe y de ahí no sale entonces vamos a la plaza no mames no mames la plaza pues de tomas hace dos corridas al año y esa no se transmitía en televisión y salía y de repente estamos sentados y estamos sentados y ya cheleando todos hasta el ráfalo que no toma papa papa y de repente sale el pinche José Tomás con un terno blanco y oro precioso y estaba aquí enfrente de nosotros y de repente ya me empiezo a torearlo no pasa un encuentro largo de repente pasa el tono por aquí y con las maderillas está sangrando y le pasa tan cerca que esta parte baja la toma aquí le pega el tono exactamente rosa aquí y lo blanco se hace rojo aquí y este pedote ese pedote José tío gilipollas que estás en tus días ahí fue la primera toda la pinche plaza empieza a reír cabrón de repente este güey que habla por teléfono no había señal ingeniero ingeniero corta oreja hasta el ingeniero se rió y este el dijeron muerto de la risa pasa y este cabrón se quita su camiseta se la avienta José Tomás porque cortó y dice entonces dio dos vueltas la camisa hey 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 José que donde está mi jersey estoy sin camisa güey Rafa Puente yo lo voy a sacar así fue el suéter berreaba de la risa qué buena negra y luego ¿qué pasa si gritabas? regala un toro ingeniero regala un toro ingeniero si no lo regalo yo y agarré y eso pasa unos cabrones en frente como el quinto todo de la tarde imagínate las botas de vino y este cabrón se la arrebata un güey adelante fíjate cabrón que espérense todos joder toda la bota le robaste la bota güey yo vi al ingeniero un güey que estaba juntando que era como Michael Jackson a todos parecía que se había operado la nariz en un sarangel en un tacoín hijo y le ha de es patado os trae pa acá oye y no te vetaron de la plaza no 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 se han vetado el lugar ya que estuvo Cuauhtémoc Blanco un rato ahí con los dos ustedes tuvieron un programa en DSP que se llamaba Toque Inicial Toque Inicial y después Toque ¿por qué duró una semana? no 8 años no duró mucho tiempo más que el calabozo yo me fui un tiempo más que el calabozo 8 años fue mucho ¿de qué trataba Toque Inicial? era un programa cómico, mágico, deportivo, musical entretenimiento deportivo pero porque había tantos muñequitos pues era parte de la escenografía y eso lo hizo el productor que está aquí Carlos sí claro fue parte del arranque adentro de 8 días ¿por qué estaban ahí güey? y se albureaban ¿nunca los regañaron? sí si a mí una vez me dijeron que si pensábamos que estábamos en una cantina sí güey que si éramos ¿pero qué hicieron? ¿pagábamos de cantina? pues albures ya albures pero la verdad es que es Disney igual Disney entonces puta fue un programa irreverente ¿sabes qué? ya era muy diferente ahora mira súbele esa ya es la última etapa digamos no hay le dio un buen paso al pobre no hay me dio me dejó marcada la mano es el luchador como tres días la más que no me acuerdo de su nombre pierrotazo tranquilo lo pidió la gente no pegan durísimo no pero se manchó le sacó el calostro es peligroso no si te pasaste como no si te pasaste mi mano está chiquita pero yo ahí va listo ay no sabes que a mí me lo hizo pero en una en la cabeza es que está el reloj con luchadores ¿sabes qué? no fue muchos años yo me fui un tiempo porque me fui a Connecticut eso pues qué fue cuando estaba por ahí vía cristante entrenando 2016 es eso por ahí 2017 sí vale entonces ya tiene tantos años no duró ocho años el show es el centro madrano y este no y nos iba muy bien la verdad y la pregunta obligada es por qué se acabó la verdad fue por la pandemia no lo quitó el señor productor de aquí porque no voy a hacerse no díganme si fue el señor Casanova también díganme no de hecho Carlos que ya no estaba trabajando con nosotros pero fue la pandemia y con la pandemia pues cerraron todo y justo se acababa el contrato y ya no se pudo reactivar oye mi querido Juan Pablo nos iba muy bien tienes un programa muy bueno con Torraño ¿no? se llama dos tiempos al aire ahí con Torraño en YouTube también estamos nada más Ángel García Torraño y Alex Reyes empezaron como 26 güeyes estaba Virginia nuestra compañera Virginia y por qué los corrieron no pues ya se fueron saliendo ¿por qué? pues no sé por las aires del destino pero te gusta eso es lo tuyo ¿te gustaría? ¿no te gustaría trabajar aquí? claro porque ahorita voy a ir tengo una cita ¿cuándo es? ah vamos a ir allá a Tijuana ya a Tijuana ah ¿qué tal? que hablemos no sería un honor la verdad que aboguemos por ti claro es muy talentoso es muy talentoso muy simpático hablando seriamente tiene exclusivas ¿tú qué opinas del partido de hoy entre México y Honduras? este es muy anti tú eres muy anti selección yo creo que va a ganar México 2-1 o sea va a quedar fuera ¿qué es lo importante? es un mal repechaje tú eres a ti como tu papá les encanta joder a México pero es que decimos la realidad lo que pasa es que ustedes son porristas pataqueros no hay una realidad bueno tú de la América no hay una realidad tú eres filguero de la América ¿quieres meter un barro? ok en medio tiempo ya les metieron 3 a Honduras ¿sí? ¿una comida? ¿comida? no dije comida ¿comida? no sí güey te recomiendo más un saliente si en medio tiempo va 3-0 México o 3-2 pero 3 de México ah güey 3-2 no pasa güey no pero yo dije que México metió 3 goles no pero es que ok 3 sin recibir goles al 3-0 sin recibir goles 3-0 a medio tiempo o más tú cantas el himno de Pumas aquí en tu programa no 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 una comida mañana bueno ahí está la comida ¿con neutres o sin neutres? ¿por qué? a ver cómo abajo de mi casa hay unos tacos de de esos de penalti no de 11 pasos 11 pasos y van para afuera no hay de tripa reviento hasta la este cabrón oye güey ¿cómo? ¿qué? 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 ¿qué vulgares son? ¿qué coloquiales? eres un hijo a ver lo que dije todo está perfectamente qué güey tan guarro que ni nosotros oye a ver dime una cosa ¿cómo ves a México? ya en serio ¿qué pondrías? si tú fueras el entrenador de la selección ¿cómo saldrías? ¿con qué cuadro? esta selección es la peor en la historia no Pablo ¿cuándo se le sigue en el fútbol? ¿no vieron Qatar? no es la peor selección en la historia la de menos talento la de menos calidad yo no sé de la historia moderna yo no sé pero a Polonia lo traían de bajada del 86 ¿cuál de bajada? no llegaron una vez con Polonia ¿qué hablan? si no llegaron una vez Argentina estaba cagado no no mames pero ese fútbol de espaldas burro no llegaron una vez no si fue mal no se calificó ha sido el peor mundial cállate no no a ver Juan Pablo ven el fútbol con dos huevos en los ojos estuvo mal obviamente pero fueron cuatro fueron cuatro puntos eso sí estuvo fueron cuatro puntos Juan Pablo estuvo mal de acuerdo pero fueron cuatro puntos que todavía criticaron a México hasta cuando le ganó Alemania no sé dónde a ver ahí lo reventaron a México pero si no es por Memo Ochoa ya habían estado eliminados contra Argentina entonces Memo no es el que dice Álvaro Morales es una mierda no 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 bueno Álvaro Morales no pero fueron cuatro puntos o sea si estuvo mal no sí me dio bien pero fuera del aire irías a empezar o sea si ya he estado en algunas tiestas pero dentro del aire es un personaje bueno pero cómo saldría es lo que hay con los que salió ahorita o sea con los que salió por ejemplo el otro día a mí se me equivoca en vez de Orbelín pongo a Autuna Antuna yo también Antuna es el y el Teago en el centro imagínate qué tan bonito estamos que Antuna es el que más goles asistencias tiene Luis Chávez pues sí puede entrar a mí al que sea pero no puede ser que contra Honduras la peor Honduras además de hace muchos años te meta 2-0 no metas ni las manos yo ahorita sí metería de punta a Henry Marcos perdón pero es la peor selección desde el 86 la de menos talento la de menos calidad es lo que hay ah no sí claro que es lo que hay portero aquí en Pondrías ¿dónde está Ochoa? vamos a Malagón Julio sí a Malagón Julio Julio está en un buen momento pero está en un buen momento el de Santos lo hubiera llamado ¿Acevedo? sí porque por ejemplo el otro día contra Alemania porque así somos en México no ni somos tan malos ni somos tan buenos pero contra Alemania pues sería un partidazo digo es amistoso pero es Alemania jugó bien y Alemania trae un equipazo los centrales o sea Montes que es de lo mejor que tenemos muy bien ¿no? pero luego los ves contra Honduras y dices no puede ser ¿por qué cambiaron tanto de un juego a otro? ahora también hay que tomar en cuenta que Honduras tiene a casi todos sus jugadores en Europa ¿no? putas y titulares no es cierto hay que tomar no pero a ver tampoco Honduras no trae nada no nada por eso por eso me extrae el 2 a 0 a mí también se me hace ¿tú crees que Honduras no va a meter uno mañana? yo creo hoy digo hoy mañana no hoy tampoco yo creo que sí va a meter uno hoy yo a ver por eso México se va a ir al repechaje y ya contra se supone que es Trinidad y Tobago ¿no? ahí sí ya va a ganar es el que pierda de Estados Unidos Trinidad y Tobago y todos pensamos que va a ser Trinidad y Tobago Ándale tú eres el ¿qué es? estoy hablando estoy hablando con el dueño del circo no con los animales así le dijo a David así le dijo oye ya era muy violento imagínate si ya estaba desgastada la relación a ver los últimos programas yo ya veía que sí se lo reventaba tu papá lo reventaba no y luego se la regresaba a David siempre le daba miedo lo respetaba no no si hubo dos veces que se la regresó a David no pero no tanto yo ahorita tu papá así le dice cállate la boca pero es dentro del estilo de José Ramón también o sea hay que oye si le hablamos a tu padre como me decía a mi Quijote oye Quijote a ver ábrele ¿tú cómo te llamas? ¿aquí? sí ¿tú cómo te llamas? Quijote yo juro que le voy a tirar buenísimo mi hermano José Ramón tú lo estimas mucho nos contestó en el con Adela ¿te aguas? pero a estar ocupado ahorita y sabes que aquí le estoy esperando ahorita ahorita está en su clase de yoga mira ya llegó por fin llegó por fin llegó mi invitado estrella bueno tal vez el negro Araiza chingada me voy a poner de pie ¿dónde? no bueno no me vine Panchito ¿cómo estás? mi querido ¿qué haces con esta? invité al negro Araiza ¿cómo estás? qué gusto de verdad qué gusto verte por acá que me invites a tu programa es un honor chingada ay mi hermano eso ¿cómo les fue? siempre lo damos aquí las camarugas si son guapas no como en Televisa ay estamos en la ¿cómo se llama? de la inclusión en la inclusión mi vieja ya me dijo ya deja de estar besando ya te estás pasando de lanza ¿tú crees que sí? está cerca de dar el volcón ya ves que cuando estábamos en Miembros al Aire nos dimos muchos besos y como decía Loco Valdés ¿cómo dice la historia de Loco Valdés? ese Loco Valdés Araizita ya se lo dio un hombre no no don Manuel no no don Manuel no pues que se lo den porque de grande duele un chingada así era el lo que quiero qué gusto perdón ¿sí conocidas a Juan Pablo? aquí ¿sí? y ya de algún lado ¿no Juan Pablo? sí seguramente de José Ramón Fernández con razón oye tú pero están peleados a muerte no es cierto queremos queremos no es cierto ¿tú qué opinas negrito? porque hace rato me mandaron hace unos días una semanita yo creo que Fighterson ya tiene más llamados que me mandaron un video me mandaron un video estos cabrones que lo pasamos aquí donde sale Fighterson con el negro ya en mi lugar en mi camerino en mi camerino comiendo con con mi querida la Gali y la Andy comiendo con ella ya le con los compañeros ya le dieron un papel en la Rosa de Guadalupe va a cantar con Rebelde no claro va a concursar en Me Caigo de Risa va a ir al auto ¿cómo se llama? al que tiene este donde estaba Sandarti ¿cómo se llama? como dice el dicho tiene llamada la casa de los famosos no la casa de los famosos la nueva Carmelita ¿tú qué opinas de ese movimiento? ¿verdad que es normal? no es normal yo creo que aquí la verdad es que nosotros a quien vaya al foro lo recibimos bien siempre pero aparte obviamente aparte es un comentarista es un periodista de deportes que sabe mucho les gusta a uno les gusta a otros creo que hizo buen equipo se unió a Peláis se unió a toda la banda pues bueno estaban todos ahí al que quiero estábamos molestando mucho con David David llegó nerviosón pero este pues al final se le trató bien como a cualquiera ya el tema deportivo pues sí ya sé que hay diferencias pero por ejemplo estamos platicando lo que le hizo a su padre digo tiene razón el papá en enojarse porque era como su escuela su papá es una eminencia pero es que lo que aquí la gente siempre ha discutido últimamente es que él dijo jamás 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 a esa televisora donde hicieron mierda al fútbol mexicano a mexicano ¿qué más decía? pues dijo que Televisa era el cáncer del fútbol mexicano David habló muy mal y que manejaba siempre la verdad ¿saben quién? bueno que los árbitros cobraban ¿a quién le pasó más o menos parecido? ¿a quién? a Broso mi respeto no estoy hablando mal de él porque yo lo admiro mucho pero él en alguna ocasión dijo en varias pero yo me acuerdo yo yo no puedo ir a Televisa porque no puedo tener el mismo gafete que el burro va al ranking ah sí o sea dijo como que yo no iría a una televisora donde trabaja el burro y ahora también ocupó mi camerito ya no está no ahí es un a ver ya no está es que esa rivalidad de las personas tú nunca trabajas tú siempre has trabajado en Televisa sí siempre siempre he estado ahí porque bueno la carrera de mi papá ¿no? de mi mamá mi hermano de tu hermano este no fíjate que ha habido los ofrecimientos que han sido de cambiarme de casa pues han estado pero pues yo nací ahí no quiere decir que me tuviera que quedar a fuerza pero yo tengo una buena relación siempre y ahí he hecho toda mi carrera bueno afuera en el trato pero sacaba tu exclusividad de grito y de repente te hablan en la azteca para hacer mega la alegría ¿te irías? pues obviamente si no tuviera un contrato de exclusividad que hoy todavía sí tengo pues sí podría yo ir a donde fuera es un deseo y aparte porque él nunca ha tirado más la onda a la televisora de frente y nunca sabe el punto es ese ahí la regó 35 años se tragó sus palabras la verdad como dijiste se meó en la taza y se sentó yo le puse un tweet y aquí vino un día antes le puse donde te orinaste ahí vas a estar sentado ya no te voy a ver yo no sé a dónde meterme estoy muy enojado contigo a ver ¿qué dijiste? te lo vuelvo a decir póngaselo y él mismo lo dice que escupió para arriba y le cayó ahí sí ni modo tú tienes muchos amigos de televisión azteca seguro muchos es que no pasa nada antes se veía como claro además si tú estás en el espectáculo mi papá tenía ese dicho y es real no te puedes pelear con nadie porque inevitablemente te vas a volver a encontrar claro entonces sea que te vayas a otra televisora yo trabajamos 15 años juntos día y noche y bueno nos adoramos ¿lo extrañas en radio? sí sí lo extraño lo extraño en la vida pero y vivimos una tras otra tras otra tras otra es un extraño no giras miles de anécdotas 14 años de miembros al aire 8 de hoy entonces además de una hermandad sí duele mucho cuando te separas de un hermano pero no te vas no te pierdes y más un matutino esos programas que es mucha convivencia claro lo que le duró un poco a tu padre también el que se fuera alguien al que le te daría mucho cariño sí claro claro y por eso y lucharon años contra un monopolio también porque en mi visión cuando era la televisión del gobierno Televisa era un monopolio era el que mandaba y sí había patadas por abajo de la mesa o sea y me visión a la televisión del gobierno era estatal entonces sí fueron tantos años luchando contra Televisa que bueno al final de cuentas trabajar ahí ahora tú dijiste algo dijiste algo cuando te hablamos que hasta te dije que si no te habías tomado tu litio que si te dije que te habías tomado tu litio porque te pusiste como loco dime lo que antes no hemos hablado de deportes deportes la tradición es su ADN ese sí es su ADN a ver cuéntame de André tu opinión no has visto no yo los vi no me lo he dicho no me lo he dicho no me lo he dicho no André André no ha ido no ha ido no 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 André es tu vecino no ya se cambió ahí ya sí tiene algunos problemillas que ya está saliendo pidió cambio de casa imagínate vivir junto a este sí no yo me voy a donde sea pregúntale si algún día yo me salía ahí a platicar con él en la muy buena onda no salió mal de ahí porque sale mal de todas partes salió mal de Azteca se le dio mal de Fox salió mal fuerte no eso pero a ver pero por qué traición de André Marín no también bueno André igual cabo pero a ver dices que ya había traicionado a tu papá en Azteca o algo sí como no qué pasó ahí si nos puedes si quieres platicar cuando mi papá sale evidentemente quería su puesto y empezó a hablar mal o sea empezó a hablar pestes de mi papá cuando mi papá lo agarró a los 15 años no había terminado ni la prepa y lo puso a trabajar entonces y el tipo cabildeaba con los ejecutivos arriba y metía cizaña y era una especie de asesino laboral o sea si no le caías bien o si veía que tú podías este chingártelo pues te hacía la vida imposible entonces así es André o sea nunca mejor no hay que llevarnos así estamos hablando de la selección tú cómo ves a la selección una basura pues mira con el burrito me ha aventado siempre nos agarramos casi a golpes si eres muy futbolero no al nivel de ustedes que además ustedes saben pero te gusta lo disfrutas bueno de entrada ya para tú aguantar la carrilla de irle al asqueroso de Cruz Azul como yo pues ya es muy fuerte este güey me vistió en hoy de su golfa su perra de quinceañera porque éramos las apuestas hasta que le dije no vuelvo a apostar contigo nunca y he seguido sin apostar porque Paul Stanley que es de Pumas también me ensartan o sea todos te ensartan o sea puedes venir de la tercera división y te ensartan con Cruz Azul pero bueno quitando eso la selección este es pro es pro selección yo soy como tú este es pro selección lo voy a sufrir estamos en el mundial y él decía es penal pero es psicología invertida ¿cómo se da? psicología a la inversión no sé qué chingado lo va a meter lo va a meter le digo pero güey ¿quiere decir que lo va a fallar? sí lo va a meter lo va a meter y lo metió lo metió ¿dónde está la psicología? lo va a fallar lo va a fallar y lo metía y así entonces la verdad yo he sido un fuerte crítico ustedes saben mucho más pero lo viste el partido contra la Honduras sí güey me gusta mucho el Jimmy eso sí pero también es el talento que tiene ahí está la puesta mira negro no no sé si estuvo fuerte ahí está ya eso la verdad era mi zorra ven nomás ¿con quién estás ahí? ahí me vistió ese es Pedro ese es Pedro Prieto y me lleva el gran Pedro me vistió tres veces así este cabrón esta es cortesía de televisión ve nomás qué insulto y luego te desvistió no si estuvo fuerte ve nomás qué insulto y luego bailé ¿qué sentías ahí negro? ¿qué sentías? sentí que prefería yo regresarme a la rehabilitación pero luego ¿qué le dijiste al dueño del profesor que sigue fuera del profesor ya véndelo le decía ya véndelo antes de que se fuera al bote obviamente anda prófugo anda prófugo ve cómo te ve y él tenía listo el suyo del Cruz Azul el cual sigue nuevo nadie se lo ha puesto yo no le fui mal al Cruz Azul aquí han estado varios de Cruz Azul la verdad y se quejan todos de Cruz Azul hablamos con ellos mismos hasta con Hermosillo bueno ex jugadores y ya viste a quién trajeron ya viste a quién trajeron director deportivo de Cruz Azul a Iván Alonso a Iván Alonso muy buen gulador que fingió una madre en el corazón y usted es director deportivo que trajeron al conejo Pérez muy sucio lo que le hicieron al conejo porque te ven a ti ya la dirección deportiva imagínate ahí está la apuesta con Pumas ahí está te digo eso es lo que significa ser del Cruz Azul que te vistan en cualquier trabajo de lo que ellos bueno el sastre que haces está muy contento y esa vez además acuérdense con ese sí te ves guapo exacto me gusta yo oye con ese sí la neta yo he dicho que voy a ser el único villamelón al aire que voy a ser todo un ritual va a venir este Goyo ya me lo van a traer del sindicato no sé cómo se llama de los Pumas y me van a volver Pumas del Stunam del Stunam no neta van a volver Munam y todo oye güey me voy a morir sin llegar a Liguilla bueno me lo viste hace poco ya fue campeón hace poco no pero después de 24 pero es más es más el insulto es que yo lo jodía al negro le decía tú sabías que el día que Cruz Azul fue campeón la última vez con el gol de Hermosillo que le tiró un hachazo con Luis ¿te acuerdas? el día de León ese día nació la hija de un amigo mío ese día se acaba de casar y no es campeón bueno ya fue y hasta que no es campeón bueno pero hace 2-3 años no festejaste no es nada oye estaba con el burro estábamos grabando cuando entonces Moy hizo eso el Moy entonces ya venía burlándome de él al aire todos eran los estaba este esa fue increíble esa derrota la C de Cruz Azul la borraron es cinematográfico yo ya venía burlándome de él mañana te voy brincamos porque era control remoto íbamos pasándolo todo y de repente pasa lo de Moy y el defensa y yo wey y ahí me vistió y Paul cuando tenía que meterle Cruz Azul 4 bueno Pumas 4 y dijimos ya nada y esa vez fue pues yo bueno todas son fuertes las del Cruz Azul pero bueno dale me hizo la Pumas el verbo cruzazulear no pero me metió a 10 titulares Pumas es muy buen equipo tú eres Pumas que salió bien a Pumas oye Negrito a ver síguese y tu serie ¿cómo se llama la serie? la serie se llama con el asqueroso del compayito que es muy bueno el compayito muy veloz la verdad Edson Edson es fenomenal y regresar un personaje psicónico de todos los mundiales muy talentoso él que también al fin y al cabo se acabó peleando en algo ahí en Televisa ya lo sacaron regresa y entonces jaló muy bien la temporada fue comedia lo atropello yo y me lo tengo es como Alf ¿se acuerdan de Alf? hace cuenta lo atropello y me lo llevo a vivir a mi casa y yo lo quiero regresar a la fama y mientras le tira el pedo a mi vieja le baja a María Ser y luego Rafa Inclán y que hablamos igual es el dueño de la casa una comedia de enredo muy sencilla y se va a hacer la segunda temporada ah que bueno oye hablando ahorita del compañito me gustaría ya sé lo que va a contestar pero nada más ¿a quién preferes para el color del desmadre de las mundiales a Bustamante o al compañito? no pues Andrés Bustamante es para mí el mejor comediante de la era moderna de este país pero para la banda hace reír más el compañito ¿sí? yo creo que sí no más que a ver no es que son épocas diferentes yo creo que yo creo que en su momento este Andrés Andrés Bustamante y después ya pasó el tiempo y quizá el tipo de humor porque pasaron muchos años a que aparecía el compañito protagonistas la gente esperaba el hooligan por ejemplo el último día bueno pues estaba tu jefe es que eran una gran pareja tu papá y Andrés la gente esperaba ese momento mundiales sin Juegos Olímpicos ¿no? sí es con tiempo yo creo que también y si está hecho más el compañito para el doble sentido para... es más corriente era más inteligente el humor de Andrés lo que pasa que Andrés no albureaba no no es muy violentada y el compañito es algo pero mi papá cerraba con Brozo los programas porque ya era otro tipo de humor a las 12 de la noche entonces ya Brozo cerraba ya pero Brozo de ahí se volvió como un analista ¿no? porque incluso que fue en el mundial de Sidney si no me falla la memoria en los Juegos Olímpicos cuando le quitan la medalla este mexicano por la marcha y como que Brozo poco a poco a partir de ahí se volvió un poquito más analista y luego de ahí brinca las noticias de hecho ahí se va a Televisa y ahorita lo ves diciendo en latino fuerte no a mi me parece que es un tipo brillante ¿no? este Víctor y luego hizo un personaje Víctor de él ¿no? de Víctor y no tuvo tanto éxito como cuando él es Brozo bueno de hecho para tercer grado acuérdate claro es que vestido de Víctor Trujillo pues sí es otro es diferente buen actor además yo lo vi en alguna obra que quise la hacerse del pintor de Pollock y demás muestra muy preparado pero hoy es una voz incisiva pero qué pena que no esté en la tele si la neta sí pero bueno en esa plataforma oye negro ¿y cómo va hoy? ¿todo bien? ahí sigue mi camerino todo todo está bien ahí está ¿y va a venir? ¿Poll dónde está? es que sabes que el buen nene Paul Stanley está lastimado me acaba de decir yo el día que fue de esta que es novia de Pollock que se cayó de la escala ¿es cierto? sí o sea se tropezó no pedo porque todo el mundo diría y este será lo normal pero no se cayó y ayer ya llegó ya sabes con un leco al foro yo le pedí unas inyecciones no 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 ¿le pusiste la entaperonosa? la entaperonosa se la puso una de las maquillistas que ahí nos inyectan a todos tú eres pasada de lanza que nos inyectaba el día mío ¿te acuerdas? pero que soy ese enfermero pues no güey pues le decía yo inyecto y en miembros estaba yo a mí sí me dolió la espalda baja sí 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 pero parado pero güey no era de ex avión pero nos las ponía y decíamos nosotros somos los idiotas que nos dejamos pero él decía yo inyecto yo inyecté a mi mamá pero muy mal los inyectó inyectaba la pierna sangrada pero les mandaba muchos besos quería venir que nos vuelvan a invitar el hermano Fuma ¿hay tiempo para hablarle o ya no? ¿qué hora son? el hermano Fuma entonces tú por ejemplo hoy sí vas a ver el fútbol si puedes si te sientes a ver mira me gusta la selección pero yo creo que también aunque trajeran a a un director técnico importantísimo ¿no? a ver a Bielsa ¿no? si no estamos lo explicaré siento que no es que sea una selección o sea no está rodeado como llegó Messi entonces a Miami ya los hizo campeones o sea tú eres bueno no tenemos ni medio de María eso sí aunque tú trajeras un gran 10 le falta mucho le falta personalidad agresividad sí 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 de acuerdo oye Carlitos Arenas ¿cómo está? es gran amigo mío en hoy está en hoy ¿verdad? está en hoy no siempre porque ya estamos armados pero es parte del equipo de Carlitos yo también lo conocí ahí y es un tipazo es un gran gran tipo ¿sigo en miembros? ¿sigo en miembros? ¿qué es miembros? perdón miembros creo que Faites va a llenarte el hueco que dejaste digo no lo dudo oye el hueco que dejaste es que va a llenarte el hueco que dejaste eso ya estaría más cabrón eso sí casi que aparece ahí él y ahora que se fue también Jordi y el otro pero sabes que digo miembros es que una vez a la semana ¿no? que seguramente pero si ahora se graban cada 15 días o sea grabamos cuatro al mes dos cada 15 días él fue el que armó miembros al aire todo o sea él fue porque ¿quién fue el malagradecido que lo echó? pues es que el tema va más arriba y más cosas que tú has dicho pero bueno en el caso de él fue realmente el creador porque se lo pasaron a Miguel Ángel Fox él no tenía idea de quién esa podía llamar y el que me llamó y no éramos carnales era el burrito también Fox él tenía Leonardo Lozano pero tú traías a Mauricio y te dijiste traite al negro ese loco y se hizo un cuarteto muy bueno hicimos más de 200 fechas sí y eran unas carcajadas te pagaban por irte a reír y si a ti te tuvimos de invitado sí pero también necesitas un o sea sí está abajo muy divertido pero es mucha disciplina también en las sillas es como nos reíamos con los muñequitos allá abajo escondidos no para aparte este nos dejaba así nos dejaba caer unos fotos se les caía no no güey decíamos pobrecito pero sabes aquí se le fermentó el chanel pero esto es miembros al aire realmente una plática entre amigos y con temas y invitados y una actriz invitada así es amigo así empezó la verdad la verdad es que siempre vas a hacer falta hermano siempre me extraña le mando saludos a los soares sabes donde está el amor hacia ti cuando te estamos todavía buleando y no estás claro ese es el verdadero amor que hay y vas a volver estoy seguro y está ahí mi muy buen amigo ahora este Jan de verdad es un gran tipo yo lo estimo mucho el prieto africano este es una joya de noble le encanta hablar me da mucha gente porque habla y quiere hacer la bronca es callarlo y quiere hacer preguntas muy inteligentes y nos aquí lo bueno de miembros es que te puedes burlar de tu brother cabrón entonces nos burlamos de ya cállate güey nadie te entiende a los miembros al aire eran mentadas de madre entre nosotros y quemadas al aire de decirle vamos a hablarle a cada quien a su vieja a decirle sin que es broma que vamos a ir a un table dance al aire así no hay bronca no bueno Magda feliz no pudo repetir mientras no llegue a la casa mejor no te puedo repetir lo que le contestó Magda no 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 ah pues quiere esta bien no Paul le dijo a Joel al limón vivano voy a ir a ir voy a un y le dije no se pide permiso decíamos se ordena voy a ir a un table y se acabó entonces muy nalgas todos hablamos así yo estaba sudando de las mambillas y entonces Paul dice oye hola fíjate y luego baja el tono le decía hola mi amor es que sabes que vamos a ir a un table y le dice ah ah Joel si bueno entonces yo me voy a Las Vegas así en ese tono bueno pues como quieras ya ya le aplaudimos y le toca a este imagínate es gravísima Magda 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 oye dilo 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 aquí como fue bueno ya oye se armó ahí con todos vamos vamos a ir a un table dance table y el otro le dice que si vamos a ir a un table si lo digo table y dice y a mi vale verga tu que wey le cuelga así y nosotros si 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 se enojó no no pero empieces así antes de que diga 70 más pues es del norte los del norte hacia allá yo una vez la regañé estaba con mis amigos políticos estaba yo con Mario Beltrones que le mando un saludo y no se que estaba diciendo hablando unas groserías y le pego por abajo una patada ¿de Mario? a mi vieja y me dice ¿qué te pasa wey? ¿qué te pasa cabrón? ¿qué te pasa? ¿si hablo yo qué? ¿con tus amigos estos rateros? no lo dijo por el caso de Mario en general era pura política y Magda digo es que tiene una persona a ver la verdad es una santa yo la única novia que te conozco que te ha puesto en carril me da miedo mira ya conoces a los hombres de 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 pues es así el señor ve suñiga estos miembros al aire estamos armando el casting para miembros miembros calientes ve está bueno miembros calientes ve suñiga pásale Basurto Basurto ahora está Basurto un gran amigo querido amigo que gusta es americanista ya va a pasar sabes que hace 5 semanas que empezamos 7 semanas que empezamos este programa este güey pesaba 30 kilos velo ahorita estás muy bien hermano aquí estás el micrófono además de salir con el burro el güey siempre me anda dice oye vamos a desayunar unas de carnitas vamos a desayunar es muy antojadizo y tú no le dices que no no yo la verdad algunas veces le he dicho que sí otras veces también le he dicho que sí oye ya conocías al negrito no en persona no pero acá un placer que bueno sabes una cosa al negrito estos güeyes son talentosísimos lo que pasa es que luego las televisoras no dan oportunidades y esto es lo que me gusta de caliente que hay chavos nuevos ¿no? digo jóvenes que son muy exitosos estos güeyes hablan de fútbol de carreras de básquet y el otro gordote que viste que se fue también sabe el otro gordote que se fue ¿qué tal el respeto laboral que hay aquí? el otro gordote que se fue ¿tú crees? ¿tú crees que cuando llegaba así con Larry King que en paz descanse decía the fat guy it's over there ¿no crees que así se expresaban? ¿saben lo que me hacen estos cabrones? vamos a comer tacos aquí al lado me meten las tortillas hirviendo en las nalgas eso se vale ya ni yo se los hago a estos miembros y luego con eso todavía se echan el taco oye ¿no te gustaría que armáramos aquí negro? ¿te dejaría venir Televisa mini miembros calientes? yo creo que de visita estuvo muy bien pero pues no también te van a regañar ahí en Televisa no, no, no no, al contrario no, no yo nunca conmigo pero saben el cariño que te tengo mi hermano y a todos no pasa nada con llegar a aportar al programa que es muy exitoso el de ustedes oye ¿no regresarías tú a hoy? por cierto ¿sabes qué me dio gusto? ¿no regresarías a hoy? sí, ¿no? el otro día fue muy agradecido con mi querida yo lo sé ¿por qué entraré? ¿quién me ayudó? este cabrón mira si no es por él yo no hubiera entrado hoy nunca que la va a bajar matutinos muy padre porque yo les decía yo quiero entrar ahí luego tú lo metiste al miembro a la miembro yo le decía a negro no, fue antes le decía a negro oye negro por favor estaba Carla Estrada que es muy dura gran productora hermosa, mujer maravillosa pero era como no soportaba grosería esas cosas en el programa bueno era peor también Carmen ¿no? sí, sí, sí antes ¿tú entraste con Carmen? con Carmen ahí yo nunca pude haber entrado con Carmen porque es así me olvidé entonces por favor gente del burro me siento solo aquí no, no el negro no es que quieren más relajo que fuera más entonces un día se me ocurre había una pantalla atrás del set principal enorme estaba la bandera de San Jerónimo y agarré mi moto y me fui cabrón y me paraba yo hacia atrás y me decía a mí negro, negro el burro está parado ahí en la bandera mira ahí estoy tómame cabrón que me switchen no seas pendejo güey eso está grabado y yo paraba así en la bandera para que me metieran y solo era una imagen y solo era una imagen que siempre estaba es un beauty así como esto vaya es que el hambre es canija cabrón y los del C5 muertos de risa y entonces entonces le dio mucha risa a Carla y me empezó a invitar Carla dice no es que va a decir grosería yo como caballero no dije nunca una grosería las veían pasar para rematarlas pero no dije grosería no porque al aire en televisión abierta y además habiendo mujeres es muy delicado y no estaba tan delicado como ahora pero era muy delicado el rollo es ellas que nos arboreen que nos digan a nosotros está bien se ve muy fuerte y muy tosco si lo contestas tú claro Andrea ve pasar una que eso me encanta Andrea y te la remata precioso pero es una mujer ellas son muy veloces huele hasta rico cuando una pero ayer me dio mucho gusto hablar que si está lista la luz que por qué está vibrando a mí que me dicen eso y entonces ayer hablo con Araceli Aramula le voy a invitar a Chule que le mando un beso no le vayas a tirar a Miki no la voy a invitar le voy a entrevistar y le habló y me contestó ¿qué quieres cabrón? y digo ¿por qué me hablas así? ¿sabes quién era? Andrea Legarreta se la encontró en Arts o no sé dónde así me han dicho acabo espérate aquí no te he hecho nada Andrea tiene la voz muy pero aparte y eso sí los viajecitos negros ¿qué tal eran? muy divertidos Galilea es divertidísima chistosísima muy divertidos nada más que obviamente ahora ya nubo ¿verdad? y nos llevamos muy fuerte ¿qué tal nos llevaba? no muy bien no no los viajecitos son maravillosos el chano toda esa bola de cabrón es mucha gente no pero como dices esto es un morning show tienes un rollo de levantarte diario todos los años consistencia todos los años es muy cansado pero también cuatro horas de programa tres, cuatro pero sales también con la adrenalina y puedes organizar muy bien tu día sabes muy bien tu llamado de qué hora qué hora en la mañana o sea la verdad te da es una maravilla ¿y esos pantaloncitos que se te rompieron por los tacos de ayer o por qué estás me subí en tu moto hace rato ¿me estás alburiendo? oye algo que le quieras preguntarle a Negrito algún tipo de duda algo filosófico pues mira duda no realmente es un gran ícono de la televisión aunque no sea es muy joven aunque no es un tema de deportes creo que a ver el Negrar Aiza así como toda tu familia no necesita ser un erudito en los espectáculos para saber que es una gran familia de la televisión entonces no, no nada más mucho gusto a ver unas palabras y a Juan Pablo sí decirle que dentro del hijo del ay güey ay güey yo tengo una cosa burro no sé a Juan Pablo qué tal le parezca no sé a Juan Pablo qué tal le parezca pero yo no lo ubico como el hijo de José Ramón es Juan Pablo Fernández qué bonito José Ramón es un gran ícono pero el hijo también y te lo digo yo que también mi papá se ha ido a lo mismo no le hagas la barba no me gusta que sea el hijo de tal eres sí no Juan Pablo hermano mucho gusto gracias eso es verdad tú eres un hijo de la chingada tú sí tú sí quién crees que sea igual que tú de pedote bueno el negrito ya está de vacaciones mira yo no sé si lo puedo decir el burro no sé si lo puedo decir pero una vez una vez me encontré a a Juan Pablo en el 27 no cuentes tú vas mucho a ese lugar ¿qué es ahí? es un bar el escenario el escenario el de Pedregal es un anto de jóvenes y nos echamos unos shots pero los dos andábamos servidores y se acabaron besando no me acuerdo perdón pero ojalá pero si todo bien bueno oye mi querido negrito de verdad muchas gracias gracias sabemos lo había invitado desde antes pero él está en hoy está en hoy y termina a las 12 por eso elige 20 media hora como le dijo Fox a Fidel Castro y te vas pero ni agua le dieron antes de decir diles lo que decías en miembros que decías ándale una llamada ven ándale ven mira le hablaba por teléfono a una chava ándale ven vienes te vistes y te vas bueno perdón gracias por venir le grito gracias mi hermano te quiero profundamente mi querido Juan Pablo Juan Pablo siempre es un placer estar contigo de fútbol de que te enojas un cagado sí me voy a convertir oye vete otro día también para hablar de fútbol tú eres duro eres como tu padre y le hablamos a tu padre salúdame mucho sí de tu parte diles que no haga coraje por eso es el cabrón que se fue ya no lo quiero ya no lo quiero el consentido es Álvaro por cierto él le ganó más de 5-0 a México para que sean ganas de podristas bueno y nos vamos gracias vasurto pochito gracias esto es desencajados y ahí está el wherever con un programa muy bonito que se llama los analíticos a ver qué mamá está el wherever morro no lo quiero